¿Has venido a acabar con nosotros? Le dice el demonio a través de este hombre a Jesús. Y Jesús le dice, cállate y sal de él. Con esa libertad de expresión que tiene el Señor, es muy libre, y con esa autoridad que tiene por ser Dios, le dice a Satanás con mucha fuerza, cállate y sal de él. Gritó Satanás saliendo de este hombre por la rabia que le da tener que obedecer al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, para quien y por quien ha sido creado todo, nos ha dicho la carta a los hebreos, tiene autoridad sobre todas las criaturas, sobre Satanás, al que ha vencido con su muerte redentora. Por eso no tenemos ningún miedo a Satanás. Me decía un exorcista en una convivencia que tuvimos de sacerdote hace poco, dice, cuando empecé a ser exorcista me di cuenta de que es el demonio el que nos tiene miedo a nosotros. Es un pobre diablo. Y la autoridad de Cristo le vence. No hay nada que temer. Jesús le tiene que decir a Satanás, cállate y sal de él. Cuando a veces en nombre de la libertad de expresión nos dicen que no, que hay que respetar todo tipo de blasfemia, todo tipo de barbaridad, pues no, no, lo siento, cállate. Cállate. Y a veces hay que cortar al mismo Satanás así. Lo que tenemos que distinguir es que nuestro enemigo es Satanás. No nuestro esposo, no nuestra esposa, no un familiar, no un vecino, sino Satanás es el enemigo. A nosotros enseguida nos sale el cállate a la persona que tenemos al lado y hay que escuchar. A la persona que tenemos al lado hay que escucharla, hay que acogerla, habrá que discernir qué es lo que viene de Dios, qué es lo que viene del diablo y habrá que ayudarle. Pero cuando uno entiende la tentación, cuando uno nota la tentación, cállate y sal de él. Apártate de mí, Satanás. Cuando estamos en una conversación y se empieza a criticar a alguien y empiezas, ¡Basta! No escuchemos a Satanás. Y el enemigo es Satanás. Satanás, hoy en día, sigue siendo el príncipe de este mundo. Le ha vencido Cristo, pero nuestras autoridades, los ideólogos de la sociedad, le están poniendo un altavoz continuamente. Y él es el enemigo de la naturaleza humana. Y se está frotando las manos y se ríe mucho de nosotros con toda esta degradación del ser humano. No soporta al hombre, Satanás. No lo soporta. Y por eso tiene que destruir todo vestigio de la gloria que Dios nos ha dado. Lo coronaste de gloria y dignidad, dice la Carta a los Hebreos. Lo coronaste, Dios te ha coronado a ti con gloria y dignidad. Te ha hecho su Hijo. O sea, nunca una criatura puede llegar a un grado más alto que a lo que te ha invitado y lo que te ha regalado, siendo imagen de Dios y más, siendo bautizado, siendo hijo e hija de Dios. Te ha coronado de gloria y dignidad. Como Satanás no soporta eso, no lo soporta, intenta degradar la naturaleza humana. Entonces, que la gloria y dignidad que ha puesto en el matrimonio no exista, que la deformemos con la ideología del género. Que la gloria y dignidad que tiene un bebé, simplemente por nacer, porque es imagen de Dios y más cuando es bautizado, que no haya esa imagen, que no haya bebés que pueda hacernos reflejar la infancia de Dios, la inocencia eterna de Dios. Matemos a los bebés. Es como ese empeño. Y en esta escala, la risa y la carcajada que le produce a Satanás, por ejemplo, que ahora se ha puesto de moda, llevar a perritos en un cochecito, en un cochecito de bebés llevas un perrito. ¿Hay algo más contrario a la naturaleza de un perro o de un hombre? ¿Qué risa de Satanás, no? Ay, mi perrito tal, le pongo vestiditos. Ah, pero no pasa nada, Santi no se ha exagerado, pues le cuida así al perrito. Sí, pero luego se muere el perrito y está dos años de luto. ¿Estamos locos? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo pusiste por encima de todos, de todos, de toda la creación, de todas las criaturas, de todos los animales. Faltaba más. La dignidad mayor de una vaca es que se la coma un hombre, un ser humano. La cumbre de la creación de un perro es que esté al servicio de un hombre y que le tires el palito y vaya por él. Y es muy bonito un perro. Claro que sí. Pero cuidado, cuidado. Está al servicio del hombre. Entonces, no lo maltratas porque es una criatura de Dios y San Francisco de Asís habla del hermano Lobo y claro que sí, es una criatura de Dios, criatura de Dios. Entonces, hijo de Dios, ha sido coronado de gloria y dignidad. La dignidad eterna. Un perro no es eterno. No tiene alma inmortal. Tiene vida. Tiene una sensibilidad. Trátalo bien. No te pases. Estamos locos. Entonces, la burla de Satanás es rebajar al ser humano a ser un hijo de perra. Perdón, pero es así. Para que nos suene un poco grotesco. Porque si dices un cachorrito, no sé qué. No eres un hijo de perra. No eres un hijo de perra. Eres un hijo de Dios. Una dignidad inmensa. Y entonces, cuando oímos estas cosas, hay que decir, cállate, cállate, pero no merece que mueras por una persona. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda luz para decir, mira, esto no puede ser. Estamos volviéndonos locos. Una sociedad europea ancianísima, llena de perros por todos lados y nadie tiene hijos. Hombre, ya está bien. Ya está bien. No, qué generosidad. Fíjate lo que ha hecho por su perro. Oiga, ¿usted ha pensado si tiene que tener hijos? Es que no es más generoso engendrar un ser humano. ¿Dónde estamos, no? Quiere destruir la naturaleza humana, Satanás. Y lo que está detrás de mucha gente que ni se entera, que marca pautas de directrices sociales, es el diablo. El príncipe de este mundo. Y hay que decirle, cállate y vete fuera de Europa. Y vete al infierno. Es lo que hay que decirle con fuerza por dentro cuando notamos esta tentación. Y el Señor tiene autoridad para vencer esto. y a la vez para ser inmensamente caritativo con el que está metido en ese error. O sea, Jesús le trató bien, salió el demonio sin hacerle daño. No hagas tu daño a la persona, pero a Satanás lárgalo fuera. Tratemos con delicadeza, con caridad inmensa a nuestros hermanos que tienen una dignidad enorme. Ahora, las ideas a veces son de Satanás. Las personas son de Dios. Pero a veces hay que cortar esas ideas. Esto es blasfemo, esto es contra el hombre, esto es diabólico. Venga, rescatemos a la persona. Vamos a pedírselo al buen Dios por medio de nuestra madre, la Virgen Madre de la Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!